Hey tú, muchachita de mi vida, dame un beso Cuando David me enamoré, me enamoré como por vez primera Por ella sí, mi amor sembré, te iluminé con luz de primavera Era tan linda, más linda que una estrella Sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva Hey tú, muchacha triste, ven, dame un beso Eso Viva Sabrosito Me quise hablar y me acerqué No sé por qué pero temblé al verla Pálida flor me sonrió, mas su sonrisa era como una pena Era tan linda, más linda que una estrella Sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva Hey tú, muchacha triste, ven, dame un beso Eso Con sabor Ayer pasé por su balcón Y la esperé como la vez primera Alguien me habló, me dio una flor Y su sonrisa era como por vez primera Y supe que no volvería a verla Era tan linda, más linda que una estrella Sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva Hey tú, muchacha triste, ven, dame un beso Eso Muchachita de mi vida Mi corazón se fue contigo Y su sonrisa era como por vez LUGEN Y Y Y Y Y ¡Gracias! 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 Después llegué al occidente y yo me encontré Con la mirada de otra bonita mujer Después llegué al occidente y yo me encontré Con la mirada de otra bonita mujer Yo me sentí complacido en tierras venezolanas Ese público querido, ay que lo llevo en el alma Llevando un vallenato pa' aquí, vallenato pa' allí, vallenato pa' allá Bailando con mi rima vallenato, a todito yo lo pongo a vacilar Llevando un vallenato pa' aquí, vallenato pa' allí, vallenato pa' allá Bailando con mi rima vallenato, a todito yo lo pongo a vacilar Caracas, Caracas, como me gusta esa ciudad Pero que lindas muchachas, las que en Maracaibo hay Caracas, Caracas, nadie lo puede negar Pero que lindas muchachas, las que en San Cristóbal hay Lay lay, lay lay, lay lay Dicen que es mejor mantener la calma Que su corazón se escapó de mí pero aún me extraña Que no pudo ser, entregó sus armas justo cuando más le hacía falta Dicen que la fe mueve las montañas Que la tempestad cura lo que el sol cae en la fe jala Pero estoy aquí, llueve mi ventana Solo con mis ganas de encontrarla Hasta el sol de hoy no lo he vuelto a ver Hasta el sol de hoy no lo sé mañana Y qué puedo hacer Se secó mi alma Hasta el sol de hoy no lo he vuelto a ver Hasta el sol de hoy no lo sé mañana Así que puedo hacer Esperar por ella sin perder la calma Dicen que la fe mueve las montañas Que la tempestad cura lo que el sol cae en la dejarla Pero estoy aquí, llueve mi ventana Solo con mis ganas de encontrarla Hasta el sol de hoy no lo he vuelto a ver Hasta el sol de hoy no lo sé mañana Y qué puedo hacer Y qué puedo hacer Se secó mi alma Hasta el sol de hoy no lo he vuelto a ver Hasta el sol de hoy no lo sé mañana Y qué puedo hacer Esperar por ella sin perder la calma Esperar por ella sin perder la calma Hasta el sol de hoy no lo he vuelto a ver Esperar por ti es lo que puedo hacer Hasta el sol de hoy no lo sé mañana Y es que aún mi corazón te extraña Hasta el sol de hoy no lo he vuelto a ver Como el sol de las mañanas te deseo Hasta el sol de hoy no lo sé mañana Yo sin ti no sé qué hacer Hasta el sol de hoy no lo he vuelto a ver Hasta el sol de hoy no lo he vuelto a ver Y en la mi piel mi corazón no sé qué hacer Hasta el sol de hoy no lo sé mañana Y fuiste cuando más me hacías faltar Hasta el sol de hoy no lo he vuelto a ver Hasta el sol de hoy no lo he vuelto a ver Hasta el sol de hoy no lo he vuelto a ver Hasta el sol de hoy no lo sé mañana Y qué puedo hacer Esperar por ella sin perder la calma Esperar por ella sin perder la calma La punta, la punta, la punta, la punta, la colora Sácale juguitos, Hugo, a la juventud A la juventud, a la juventud, a la juventud Happy Uppipol, happy Uppipol, happy Uppipol Juventud, si no te acabara juventud Juventud, si no te acabara juventud Yo sería dichoso, en mis años monso Como dice el oso, viviría sabroso Si no te acabara, divino tesoro Happy Uppipol, happy Uppipol, happy Uppipol Happy Uppipol, happy Uppipol Sácale juguitos, Hugo, sácale juguitos, Hugo Sácale juguitos, Hugo, sácale juguitos, Hugo Bueno, y llego de nuevo, banda La Bocana La punta, la punta, punta colora La punta, la punta, punta colora Sácale juguitos, Hugo, sácale juguitos, Hugo Sácale juguitos, Hugo, sácale juguitos, Hugo A la juventud, a la juventud, a la juventud, a la juventud Juventud, si no te acabara juventud Juventud, si no te acabara juventud Yo sería dichoso, en mis años monso Como dice el oso, viviría sabroso Si no te acabara, divino tesoro Happy Juventud Sácale juguito La punta, la punta, punta colora La punta, la punta, punta colora La punta, la punta, punta colora Riqui, 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 riqui Riqui, 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 riqui Hay un baile muy moderno, que le gusta a todo el mundo Lo bailan en discotecas, y las chicas lo vacilan Y las muchachas lo gritan Y los muchachos lo bailan El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Todos quieren bailar El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Si que te va a gustar Y es que yo tengo un perrito Que hace cosas muy bonitas Cuando se siente el contento Él mueve la cinturita Y las muchachas lo imitan Y los muchachos lo bailan El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Todos quieren bailar El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Si que te va a gustar El baile del perro ¡Uh! Así ¡ benim! El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, si que te va a gustar En mi casa no se baile el perrito, no se dañan Papi no se siente, no se pongas guapo, que se baile le gustan todos los muchachos Que no me den consejos que yo no quiero ver, bailando a esa niña como una mujer Papi no se siente, no se pongas guapo, que se ritmo le gusta todo y se baila así, el baile del perro Papi no se siente, no se pongas guapo, que se ritmo le gusta todo y se baila así, el baile del perro Que lo baile de lao, que lo baile bajao, que lo baile empujao, que lo baile como pide el majo Que todos están borotando, lo baila la vieja y lo baila aquella señorita Y no es por figurar la liga, es porque está emocionadita, el baile del perro Que lo baile de lao, que lo baile bajao, que lo baile empujao, que lo baile como pide el majo Que todos están borotando, el baile del perro Papi no se siente, no se pongas guapo, que se baile le gusta a todos los muchachos Que no me den consejos que yo no quiero ver, bailando esa niña como una mujer Papi no se siente, no te pongas guapo, que se ritmo le gusta todo y se baila así, el baile del perro Que lo baile de lao, que lo baile bajao, que lo baile empujao, que lo baile como pide el majo Que todos están borotando, lo baila la vieja y lo baila aquella señorita Y no es por figurar la liga, es porque está emocionadita, el baile del perro Que lo baile de lao, que lo baile bajao, que lo baile empujao, que lo baile como pide el majo Que todos están borotando, el baile del perro ¡Ah! 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 No lo voy a aceptar, voy a luchar por lo que quiero Y lo que quiero eres tú, porque es que ahora vivo yo No, no te vayas mi amor, si te paseo a mi luz Y lo que quiero eres tú, tú eres mi bien y mi mal Por ti yo cargo la cruz, que Dios tuvo que cargar Porque todo tuyo es mi tiempo, todo lo que tengo, todo eso es de ti ¿O no sientes cuando te beso, que todo me entrego, que te hago sentir? Tú sabes que te llevo dentro, que mucho te quiero, todo es para ti Mi amor que está puro y sincero, cuando te lo entrego, que te hago sentir Que soy lo que quieres tú, que soy tu bien y tu mal Que por mí cargas la cruz, que Dios tuvo que cargar Y lo que quiero eres tú, tú eres mi bien y mi mal Por ti yo cargo la cruz, que Dios tuvo que cargar En Bucaramanga, hay que jugar, un amigo de verdad Déjame buscar, el más grande de los nuestros No me imaginé, que para mí fueras tan grande Y que me pudieras dar, lo que otra no ha podido darte Nadie puede saber, lo que el destino va a entregarle Y a mí me supo entregar, lo que más quiero, lo más grande Y lo que quiero eres tú, porque es que ahora vivo yo No, no te vayas mi amor, si te vas, se va mi luz Y lo que quiero eres tú, tú eres mi bien y mi mal Por ti yo cargo la cruz, que Dios tuvo que cargar Mi amor, ábreme el corazón, ven mira mi alma, ven mira mi pecho Sé que no encontrarás dolor, de tristeza nada, porque es verdadero El amor que te he dado yo, es una palabra de mi Dios del cielo Todos sabemos que su voz, no dice mentira, te digo que es cierto Que lo que quiero eres tú, porque es que ahora vivo yo No, no te vayas mi amor, no te vayas mi amor Si te vas, se va mi luz Y lo que quiero eres tú, tú eres mi bien y mi mal Por ti yo cargo la cruz, que Dios tuvo que cargar Y lo que quiero eres tú, porque es que ahora vivo yo No, no te vayas mi amor Me sigue haciendo daño, tu forma de quererme Me sigue haciendo daño, no sé cómo entenderte Tú dices que me quieres, tú dices que me amas Pero de mí te alejas, cuando te da la gana No sé qué hacer, ponerte en querer Me amas y me dejas, llorándote No sé qué hacer, ponerte en querer Me amas y me dejas, llorándote Un pacarito herido, volando por los montes Cantando solitario, sus más tristes canciones Volando solitario, buscando su herida Tratando en cualquier parte, como curar su herida Vuela, pajarito, vuela Que a los tiempos malos mejores vendrán Pero vuela, pajarito, vuela Que a los tiempos malos mejores vendrán Que dolor, lo que me pasa a mí Eso le pasa a cualquiera No es cosa de reír No te desesperes Dale tiempo al tiempo Y cuando más oscurece Es cual que va a amanecer Y que amanezca, y que amanezca Sigue amaneciendo Y la luz va llegando Yo sigo cantando No te sigo esperando No te desesperes No te desesperes Dale tiempo al tiempo No te desesperes Es cual que va a amanecer No te desesperes No te desesperes Dale tiempo al tiempo Y cuando más oscurece Es cual que va a amanecer No te desesperes No te desesperes No te desesperes Dale tiempo al tiempo Y cuando más oscurece Es cual que va a amanecer Cuando más tu voz me llamaba Cuando más tu voz me llamaba Y cuando más te acercaba Él llegó diciéndome No sé qué Que no estoy bien Ni una mata Capiró mi mente Y mi corazón Destruyó mis ansias Y mi ilusión Y logró que algo cambiara en mí Tu amor partimos Mis sueños Él me dijo su valor Que su amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui A alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor Y he perdido la ilusión Me ha fallado el corazón El llego del mar como el viento Ay, dando olas y aliento Y con su mirada me hizo temblar Debo olvidar mis sueños Y por eternidad razón Y todas las cosas que siempre amé Me hizo renegar de mi amor Y por ti Me hizo cambiar mis ansias Él me dijo su valor Que su amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui A alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor Y he perdido la ilusión Me ha fallado el corazón Él me dijo su valor Que su amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui A alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor He perdido la ilusión Me ha fallado el corazón Hey, hey, dale, dale Jala, jala, zúmbalo 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 Música Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, Zúmbalo Música Él me dijo Zúmbalo, ese amor no es para ti Y yo nunca tonta fui, alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor, ahora siento un gran dolor He perdido la ilusión, me ha fallado el corazón Ananana, 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 ananana Zúmbalo Música Me alejo y me acerca más a ti, como quisiera devolverme por los años Hasta llegar a aquel en que me fui Yo te juro que en aquel año yo te amaba, tanto que todo lo hacía pensando en ti Ese era un año en que tus cartas me alegraban, y es que añoraba estar cerca de ti Pero los sueños y el deseo del triunfo, a veces cambian los sentimientos del hombre Y el egoísmo viene a cerrarte de uno, hasta el momento en el que el hombre se corrompe Mis sueños de gloria cambiaron mi vida, mujeres parrando a mi rutina fueron Y buenos elogios hincharon mi alma, y mis sentimientos desaparecieron Y todo el amor que sentía por ti, poquitico a poco fue desvaneciendo Y un día que no tuve, no pensé ya en ti, tus cartas hermosas nunca más leí Me olvidé de todo lo que tú me amabas Desprecié tu amor solo por seguir, tras una ilusión que yo decidí Y tu sufrimiento poco me importaba Y hoy sigo en mi mundo con nuevas canciones, nuevos escenarios, nuevas emociones Nuevos los amores pero las traiciones, me saben amargas porque pienso en ti Y en Garauca, Isabel Teresa Sánchez y Carlos Caona ¡Qué sentimientos! ¡Adiós! Traté mil veces de encontrar un amor bueno Que reemplazara al que tú me sufriste dejar Pero me encontré fue corriendo tras el viento Pues me esforcé por lo que era vanidad Y sin quererme fui volviendo un hombre malo Capaz de hacer sufrir a la que más me amaba Y mientras ella pasaba los días llorando Yo sinvergüenza con otras me borrachaba Ahora vuelvo solo, triste y derrotado Queriendo encontrar lo que yo un día dejé Pero un hombre bueno de ella enamorado La cubrió de amor y ganó su querer Y para más pena los dos se han casado Ya tienen familia y yo que voy a ser A aceptar la verdad que ya la he perdido Que nadie se para lo que Dios ha unido Y pagar el precio de error cometido Sembra una traición y mil recibí Desprecié un amor y despreciado fui Te causé un dolor y hoy me he estado viento Y hoy sigo en mi mundo con nuevas canciones Nuevos escenarios, nuevas emociones Nuevos los amores pero las traiciones Me saben amargan porque pienso en ti ¡Alejandro Alberto Rosal! ¡Papeto! 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 Música Hola, ¿cómo estás? Te ves igual, te ves igual Hola, qué linda estás, te ves igual, te ves igual Hace tiempo que yo no, no sé de ti Te he buscado, te he llamado, loco por ti Si supieras, mi amor por ti mujer me desespera No puedo llevarlo a mi manera Es como estar cumpliendo una condena Quiero regar tu piel con mi amor, con mi amor Sabes, te quiero ver en mi canción, en mi canción Cada paso un respiro es para ti Me he entregado a tu camino, no soy de mí Si supieras, mi amor por ti mujer me desespera No puedo llevarlo a mi manera Es como estar cumpliendo una condena Música A veces, me voy de mí Para estar, mira, dentro de ti Es como, querer volar A ti llegar, mi vida, a ti llegar Cada gota, mi vida, a ti llegar Cada gota es una lluvia, dentro de mí Que me ahoga de este amor, solo por ti Si supieras, mi amor por ti mujer me desespera No puedo llevarlo a mi manera Es como estar cumpliendo una condena Si supieras Si supieras Si supieras Mi amor por ti mujer me desespera Hola, ¿cómo estás? Te ves igual Me gustas de esta manera Si supieras Mi amor por ti mujer me desespera Quiero regar tu piel Con mi amor Si supieras Mi amor por ti mujer me desespera No puedo llevarlo a mi manera Es como cumplir una condena Tendría que ser que tú quisieras Para no sufrir de pena Si tú supieras, mi amor Cuánto te amo Cuánto te amo Cuánto te amo Cuánto te amo Y vuelve Si supieras Si supieras Mi amor por ti mujer me desespera Fue el pensamiento Fue el pensamiento de mi para estar dentro de ti Si supieras Mi amor por ti mujer me desespera Ya no duermo Me desvelo de tanto pensar en ti Solo por ti Ya ni duermo Música Si supieras Si supieras Que te quiero de veras Si supieras Si a mi lado no estuvieras Si supieras Que estoy cumpliendo una condena Si supieras Si supieras Si supieras Que estoy loco por ti Si supieras Si supieras Llamo a la rubia Y llamo a la pobreza Y ninguna contesta Que problema Vámonos allá A Colombia A Colombia Ayer te llamé diez veces Deseaba escuchar tu voz Ayer te llamé diez veces Deseaba escuchar tu voz Y todas esas llamadas Tu maquinita me contestó Y todas esas llamadas Tu maquinita me contestó En este momento no estoy en casa Salí a la playa Me fui a pasear Si dejo el mensaje Le digo como Si espere el tono Y comience a hablar En este momento no estoy en casa Salí a la playa Me fui a pasear Si dejo el mensaje Le digo como Si espere el tono Y comience a hablar Rubia Come vacaciones Que la pieza está encendida Tu maquinita Me tiene atrapado Tu maquinita Me ve lo que se Tu maquinita Me tiene entronao Tu maquinita No se que voy a hacer Tu maquinita Me tiene atrapao Tu maquinita Me tiene amargao Tu maquinita La voy a romper Tu maquinita No se que hacer Cuando? Pero contesta mi hombre Ay 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 Parece que se me fue Con la hit En el gran combo RAI Me tiene atrapao Tu maquinita Me ve lo que se Tu maquinita Me tiene amarrao Tu maquinita Máquina, yo no sé qué hacer, me ve lo que sé, me tiene atrapado, la voy a romper Máquina Pero contéstame mami hombre, lo sabes ¿Hay un mami? ¿Hay un mami? Rin, rin ¿Quién es? Rafa de Vittier No, 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 somos nosotros la gran manchana Saborra, saborra Solo mi cintura Ni me contesta, ni me llama Como dice mi compadre, rubia Coge vacaciones que la frieta está Con el alma este canto le dedico a Colombia y a todos mis seguidores Con el alma este canto le dedico a Venezuela y a todos mis seguidores Muchas gracias para ese público tan lindo que siempre respalda a los embajadores Hoy queremos que todos estén contentos Hoy queremos que todos estén alegres Hoy queremos que todos estén contentos Hoy queremos que todos estén alegres Pa' cantarle con todito el sentimiento Y ver como se alborotan las mujeres Pa' cantarle con todito el sentimiento Y ver como se alborotan las mujeres Si se alborotan las mujeres Si se alborotan las mujeres Si se alborotan las mujeres La cosa se pone buena Agarra la que tú más quieres Agarra en todas sus parejas Agarra en todas sus parejas Apréntala bien solecito Dile algo pa' que la enamores Mira tú bailas este disco Y dirás que con los embajadores Fue que yo me conseguí un amor bonito Y dirás que con los embajadores Fue que yo me conseguí un amor bonito Fue que yo me conseguí un amor bonito De Colombia somos embajadores De poco más lindo que es el vallenato De Colombia somos embajadores De poco más lindo que es el vallenato Y vivimos alegrando corazones Con una poesía que viaja con mi canto Y vivimos alegrando corazones Con una poesía que viaja con mi canto Miren como baila aquella morena Miren como ella mueve sus caderas Y que tal aquella rubia candela Fue yo de una que es muy bonita La rubia hasta que si la rosa me quema Pero también me gusta la morenita La rubia hasta que si la rosa me quema Pero también me gusta la morenita Si se alborotan las mujeres La cosa se pone buena Agárrala que tú más quieras Agarren todas sus parejas Agarren todas sus parejas Apretala bien suavecido Y le hago pa' que la enamore Miren tú bailas este disco Y dirás que con los embajadores Que yo me conseguí un amor bonito Y dirás que con los embajadores Que yo me conseguí un amor bonito Carlos András Carlos András ¡Venga! 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 ¡Vamos! Si se alborotan las mujeres, la cosa se pone buena Agárrala que tú más quieres, agarren todos sus parejas Agarren todos sus nenas, apriétalas bien suavecito Dile algo pa' que le enamores, viste tú vuelves este disco Y dirás que con los embajadores fue que yo me conseguí un amor bonito Y dirás que con los embajadores fue que yo me conseguí un amor bonito Si se alborotan las mujeres, la cosa se pone buena Agárrala que tú más quieres, agarren todos sus parejas Nos vamos para Venezuela, a bailar todos este disco Agarren todos sus morenas, y así la pasamos rico Con este ritmo chacucha, nos vamos para Panamá A México vamos a dar, ahí con el ritmo de Damián Y si lo toco me ramiro, con este ritmo yo me inspiro Y se inspira Pedro Muriel, hay que ser hombre del sonido Todos la van a pasar bien ¿Cómo sufro por este amor? Decía que me quería y confiaba en sus palabras de amor Pero no era muy sincera Por confiar en sus besos jugó con mi cariño Y yo siento morir de pena Yo me pregunto, ¿por qué lo hizo? Eso me asustó, me encuentro triste Yo me pregunto, ¿por qué lo hizo? Eso me asustó, me encuentro triste Hoy sufro por este amor Me está matando el dolor Hoy sufro por este amor Me está matando el dolor Hoy sufro por este amor Me está matando el dolor Hoy sufro por este amor Me está matando el dolor Grañón, me engañaste Decía que me quería y confiaba en sus palabras de amor Pero no éramos sinceras Por confiar en sus besos jugó con mi cariño Y yo siento morir de pena Yo me pregunto por qué lo hizo Eso no es justo, me encuentro triste Yo me pregunto por qué lo hizo Eso no es justo, me encuentro triste Hoy sufro por este amor Me está matando el dolor Hoy sufro por este amor Me está matando el dolor Hoy sufro por este amor Me está matando el dolor Hoy sufro por este amor Me está matando el dolor Hoy sufro por este amor Me está matando el dolor Hoy sufro por este amor Me está matando el dolor Hoy sufro por este amor Me está matando el dolor Hoy sufro por este amor Me está matando el dolor 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 Tú, tú, la mujer especial eres tú La que yo imaginé eres tú Mi amiga sincera eres tú Yo, yo, tu amigo de verdad Ese soy yo El amante ideal, ese soy yo El hombre que soñaste El hombre que soñaste soy yo El hombre que soñaste soy yo Ese soy yo La persona que siempre está allí En el momento en que tú necesitas Ese soy yo El que comparte contigo el instante Y es tu amigo pero también tu amante El que todo lo ha logrado contigo Este hombre es tu sincero amigo Este hombre es tu amante ideal Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante Como tu amigo o tu amante Como tu amigo o tu amante Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante Ese soy yo La persona que soñaste La persona que siempre está allí En el momento en que tú necesitas Ese soy yo El que comparte contigo el instante Y es tu amigo pero también tu amante El que todo lo ha logrado contigo Este hombre es tu sincero amigo Este hombre es tu amante ideal Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante Tú, la mujer especial Eres tú Y yo, amigo o tu amante Hacemos de la lluvia una canción de amante Tú, la mujer especial Eres tú Un ángel lleno de ternura Y yo, amigo o tu amante Que me inspira Que me llena Que me hace feliz La mujer especial Eres tú Eres tú, mi amor Y yo Y yo, amigo o tu amante Complemento ideal en tu vida Eres tú, mi amor Y yo, amigo o tu amante Eres tú, mi amor La mujer especial eres tú, mi universo entero Y yo, tu amigo, tu amante, cuando más me necesitas soy de ti La mujer especial eres tú, y yo, tu amigo, tu amante Tu eterno amante y amigo Te busqué en mi auto rojo a las seis Llevaba un frac muy nuevo, que en verdad no me quedaba muy bien Te llevé por la ruta que va al sur Nene, no vas rápido, me dijiste mirándome extrañada Te confesé que quiero meterte en mi cama, viéndote sonreír Te prometí que solo tocaría tus pies si empañamos los vidrios Ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor Soñaba ver tu pecho tatuado, debajo de tu collar Y en verdad tengo ganas de arrancar Te toqué por la línea que va al sur, puede ser más rápido Te dije mirándote exáltalo Te confesé que quiero meterte en mi cama, viéndote sonreír Que placer, te prometí que solo tocaría tus pies si empañamos los vidrios Que también Ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor Amor, ¿qué estás? No ganaré más ¿Por qué no te desviste en la parte de atrás? Si te da igual, te agarra mi franc Esta noche muy simple dice quiero y ya está No puedo parar, ya no aguanto más Me siento imparable por tu parte de atrás Si te da igual, date la vuelta Te confesé que quiero meterte en mi cama, viéndote sonreír Que placer Te prometí que solo tocaría tus pies si empañamos los vidrios Está bien Ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor, la música suena bastante bien Un trípulo y por mi amor, que otra vez la vamos a pasar mejor Un trípulo y por mí Un trípulo y por mi amor, que calzada más alta, que edificio Ay, ya me amará la burra ahí, a una discoteca Ah, di yo que, quítame esa música y vamos a ver, ¿y qué? Ahí, aceleradito, adiós Ahí, mi país, en mi país, adiós Ahí, ah, cuánta pierna, cuánto culo Por un marín, por un marín, por un marín Lo que me ha pasado a mí Por un marín, por un marín Por un marín, lo que me ha pasado a mí Pongan atención señores Lo que me ha pasado a mí Me he tragado una bolita Creyendo que era un maní Desde entonces compañero Siento gran preocupación La bolita La bolita sube y baja Me tiene bailando un son Por un marín, por un marín, por un marín Lo que me ha pasado a mí Por un marín, por un marín, por un marín Lo que me ha pasado a mí Lo que me ha pasado a mí Me he tragado una bolita Me he tragado una bolita Creyendo que era un maní Desde entonces compañero Siento gran preocupación La bolita sube y baja Me tiene bailando un son Yo tengo una bolita Que me sube y me baja Que me sube y me baja Y me vuelve a subir Que me baja Que me baja y me sube Y me vuelve a bajar Yo tengo una bolita Que me sube y me baja Que me sube y me baja La verdad que esa bolita Me tiene loco La voy a sacar del estadio Ay, pa' que sube Tengo una bolita Que me sube y me baja Que me sube y me baja Y me vuelve a subir Que me sube y me baja Sube, baja y baja y sube Que me sube y me baja Tengo una bolita Que me sube y me baja Que me sube y me baja Y me sube y me baja Que me sube y me baja Ay, pero me voy a bajar La bolita La voy a botar por el estadio Pero con fuerza Dijoki Por favor, Dijoki Suena la bolita Se me va el maní Yo soy Esteban y la patrulla Quince Fuerza Yo tengo una bolita Que me sube y me baja Ay, que me sube y me baja Que me sube y me vuelve a subir Ay, que me sube y me baja Sube, baja, baja y sube bolita Ay, que me sube y me baja Como sube y me vuelve a bajar Ay, que me sube y me baja Que me sube y me baja y me vuelve a manejar Ay, que me sube y me baja Tengo una bolita Que me sube y me baja Ay, que me sube y me baja Que me sube, que me sube, que me sube Tengo una bolita que me sube y me baja Ay, que me sube y me baja Que me sube y me baja y me voy a subir Ay, que me sube y me baja Sube y baja, baja bolita Ay, que me sube y me baja Que me sube, que me sube, que me baja Ay, que me sube y me baja Que me baja, que me sube, que me voy a bajar Ay, que me sube y me baja Sube bolita, sube la mano Ay, que me sube y me baja Mija, ya nosotros somos victoria Recógete, yo soy Esteban, la patrulla quince Con huesa El único trombonista que tiene dinero Tropical Pero confesas Para los niños Laura Natalí Sánchez Y Rafael Eduardo Mejía El futuro les espera El amor llega sin mandar avisos, sin notificar Y se apodera de lo más bonito que puedas tener Nada le importa que ya tengas otro pa' corresponder El amor llega sin pedir permiso donde quiere entrar Tú eres el amor porque te metiste en mi vida igual que sombra al manantial De la misma manera ayer sin lastimar nada en mi ser, él me volvió a tocar Una mirada fue lo suficiente pa' sentirme tuyo Doblego mi orgullo de manera clara y empecé a quererte como a nadie más Sin darme cuenta te miré de frente, rebase los muros del tímido intento que me puso mudo Que sorpresa linda me supiste dar Tú eres el amor porque te metiste en mi vida igual que la sombra en el manantial Penetra sin herir su pie Tú eres el amor porque te metiste en mi vida igual que la sombra en el manantial Penetra sin herir su pie Para dos grandes, en mis amigos, en el baile, Gustavo Guillón Guerrero Oscar Bueno y Fernando Muñoz de Bucaramanga El amor llega cuando menos piensas que te va a llegar De igual manera sin decirnos nada se retira él Una de tantas cosas que la vida nos puede ofrecer El amor nace pero con el tiempo se puede acabar Y eres tal como él porque te metiste en mi vida igual que perfume en la piel Pero nunca debo olvidar que se puede desvanecer solo huellas dejar Por un detalle, un capricho, un error yo puedo perderte Es inevitable que cambie la suerte pero entre nosotros será una excepción Que yo te engañe no veo la razón no puedo ofenderte Es un privilegio para mi tenerte y no puedo olvidarme que eres el amor Tú eres el amor porque te metiste en mi vida igual que la sombra en el manantial Penetra sin herir su piel Tú eres el amor porque te metiste en mi vida igual que la sombra en el manantial Penetra sin herir su piel Y allá en Caracas Al subardo día En Valledupar Y era el niño ñate Penetra sin herir su piel 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 Siento al mirar tus ojos una rara emoción Siento al rozar tus labios una gran tentación Más tengo que alejarme Tú lo quieres así Debes tal vez amarme Y yo muero por ti Todo el mundo necesita amor Todo el mundo busca una ilusión Tú no eres la excepción En cosas del amor Pregúntale a tu corazón Todo el mundo necesita amor Todo el mundo siente una pasión Verás que no hay razón Para tu indecisión Entrégate sin condición Dices que solo en sueños Puedes hallar amor Piensas que no hay un dueño Cielo tu corazón Yo puedo hacer que odines Si alguien burló tu honor Puedes hallar el cielo Donde no hay más dolor Todo el mundo necesita amor Todo el mundo busca una ilusión Tú no eres la excepción En cosas del amor Pregúntale a tu corazón Todo el mundo necesita amor Todo el mundo siente una pasión Verás que no hay razón Verás que no hay razón Para tu indecisión Entrégate sin condición Todo el mundo necesita amor Todo el mundo busca una ilusión Tú no eres la excepción Tú no eres la excepción En cosas del amor Pregúntale a tu corazón Todo el mundo necesita amor Todo el mundo necesita amor Todo el mundo siente una pasión Verás que no hay razón Verás que no hay razón Para tu indecisión Entrégate sin condición ¡V soup! ¡VAMPIROS! 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 Me chupa el vampiro Vampiro, vampiro Me chupa el vampiro Vampiro, vampiro Me chupa el vampiro Vampiro, vampiro Me chupa el vampiro Yo soy como los vampiros Pesan para anochecer Porque en la noche me inspiro y me llevo una mujer Yo soy como los vampiros, les hago al anochecer Porque en la noche me inspiro y me llevo una mujer Vampiro, vampiro, me chupa el vampiro Por eso salgo en la noche en busca de una aventura Porque en la noche es que quiero a la mujer con locura Por eso salgo en la noche en busca de una aventura Porque en la noche es que quiero a la mujer con locura Vampiro, vampiro, me chupa el vampiro 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 ¡Gracias! 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 Tingo, tengo que Tingo al Tango Cuando estaba caminando va diciendo que Tingo al Tango Mientras andando bailes Tingo que dice uno que bailes el Tango Si te gusta bailar la cumbia, no me gusta bailar pantallón Ay, yo me quedo aquí debajo de la boca, de la boca es para reposar Me gusta el airecito que sopla aquí en la boca, porque la boca es para reposar Y yo con mi morena me quedo aquí en la boca, porque la boca es para reposar Y como se menea la rama de la boca, porque la boca es para reposar Huehu, 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 levado de la boca, porque la boca es para reposar Huehu, 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 levado de la boca, porque la boca es para reposar Vamos mi amorcito, que te llevaré Al decimo quinto festival, enguararé Ay vamos mi amorcito, que te llevaré Al decimo quinto festival, enguararé Enguararé, enguararé, enguararé Olero lelele, olero lele, enguararé Olero lelele, enguararé Quiero sentarme contigo en la yermita, en la yermita, en la yermita Quiero sentarme contigo en la yermita, en la yermita Quiero sentarme contigo en la yermita Y decirte despacito quien sabe cuantas cositas Quiero sentarme contigo en la yermita, en la yermita Quiero sentarme contigo en la yermita, en la yermita Quiero sentarme contigo en la yermita Y no creo que te moleste si te beso en la botita Quiero sentarme contigo en la yermita, en la yermita, en la yermita Quiero sentarme contigo en la yermita, en la yermita, en la yermita Tengo una gorra de lona y juego fútbol con ella Me borra el chiquiro puño y la gorra no se me cae Me engancha en alas de avión, la brisa me arranca el pelo y la gorra no se me cae Me gusta bailar fandango, empujo y busco problemas, me han dado mi garrotera y la gorra no se me cae Me llevan al hospital, insulto a la enfermera, me tiran de un quinto piso y la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae Ajá que me adivina este trabalengua Ajá que me adivina este trabalengua Clarito lo digo, ajá que me adivina Clarito lo digo, ajá que me adivina Si te gaba, mi pi, mi pi yodo, que te, que te mojo, la pa, ropo papa Popo, te besoro, papá, no empelaba Que te, que te mojo, la pa, ropo papa Si te gaba, mi pi yodo, que te mojo, la pa, ropo papa Manzana dulce fue la que le llueva a dar, la que le llueva a dar, la que le llueva a dar Con la manzana E, que estoy luchando al pan Roja manzana fue la que le llueva a dar, la que le llueva a dar, la que le llueva a dar Con la manzana E, que estoy luchando al pan Que estoy luchando al pan Que estoy luchando el pan Música Sin que triste el plato de trigo Comieron tres tristes tigres Sin que triste el plato de trigo Comieron tres tristes tigres Con este puñal de acero Me arrepiento de jaré Con este puñal de acero Me arrepiento de jaré Con este puñal de acero Me arrepiento de jaré Con este puñal de acero Me arrepiento de jaré Sin que naturalizo 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 me arrepiento de jaré Hace rato estoy chequeando que todas bailan zampa Hace rato estoy chequeando que todas bailan zampa Elisa baila zampa, Josefa baila zampa Panita baila zampa, Mariana baila zampa Porque todas dicen zampa cuando están enamoradas Porque todas dicen zampa cuando están enamoradas Me gusta bailar zampa, zampa Me gusta bailar zampa, zampa Que todos los brazos van a caer Que todos los brazos van a caer Que todos los brazos van a caer Hace rato estoy chequeando Que todos van a caer Fernando van a caer Al gozo van a caer El chico van a caer Y Willy van a caer Porque ellos se pandean Cuando están enamorados Porque ellos se pandean Cuando están enamorados Te gusta a Béat Pantéa ¿Te gusta a Béat Pantéa? ¿Te gusta a Béat Pantéa? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Uno más que pasó por tu corazón Mi amor verdadero fue Uno más que jugó con mi corazón Tu amor traicionero fue Ingrata Uno más que pasó por tu corazón Mi amor verdadero fue Uno más que jugó con mi corazón Tu amor traicionero fue Y a pesar de todo Siempre, siempre tú Acordaste moralito de que el día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda Y fuiste de mañanita, sería de la misma rabia Y fuiste de mañanita, sería de la misma rabia En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige Para tocar con Lorenzo Mañana es sábado, ya la vive Para tocar con Lorenzo Mañana es sábado, ya la vive Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Hay morales, a mi no me llevan Por qué no me da la gana Moralito a mi no me lleva Por qué no me da la gana ¿Qué cultura, qué cultura va a tener Un indio en yumeca como Lorenzo Morales ¿Qué cultura va a tener Si nació en los cardonales ¿Qué cultura va a tener Si nació en los cardonales Ahora le mienta a mi mamá Solamente pa' ofender Ahora le mienta a mi mamá Solamente pa' ofender Para que él también se ofenda Ahora le mienta a él Para que él también se ofenda Ahora le mienta a él Ahora le mienta a él Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Ay, Morales, a mi no me lleva Por qué no me da la gana Moralito, Morales, a mi no me lleva Moralito, Moralito se creía Que él a mí, que él a mí me iba a ganar Y cuando me oyó tocar Le cayó la gota fría Y cuando me oyó tocar Le cayó la gota fría Al cabo en la compartía El tiro le salió mal Al cabo en la compartía El tiro le salió mal Corre Opa Miren América, India Gracias por ver el video.